La firma de analítica de datos Kijol, en un informe del que ha hecho EcoRouters, ha analizado a los usuarios más importantes de la plataforma, los más populares con mayor número de seguidores, que con el cambio de política de la compañía han perdido, de media, el 2% de sus seguidores. Eso de media, porque hay grandes cuentas que su caída ha sido de más de un 10%. Por ejemplo, cuando el cambio de política entró en vigor, la cuenta de oficial de arroba Twitter perdió un 12,4% de sus seguidores, la mayor caída de las cuentas más populares. Otra de las grandes cuentas de Twitter, la de Katy Perry, perdió más de 2,8 millones de seguidores el jueves, una caída del 2,6% desde el día anterior. Otros artistas en el top 100, incluyendo Pink, María Carey, Britney Spears o Eminem, todos vieron caídas de más del 3%, según recoge Routers. ¡Gracias!